Griselda Vázquez es abogada de profesión. Actualmente trabaja en la unidad de límites de la gobernación de Cochabamba. Es madre de una niña con discapacidad. La pequeña fue diagnosticada con hidrocefalia e hipotiroidismo congénito por sufrimiento fetal. Cuando el papá se enteró de la enfermedad que padecía la menor, se fue. Las abandonó a las dos. Griselda se hizo cargo de su hija con ayuda de su familia. Ya cuando mi mamá falleció, ahí donde me dediqué más a mi hija. Y no puedo dejarla a ella. No hay con quién. No hay con quién, pero esa me la traigo acá. La pequeña se llama Mariana. No tiene con quién quedarse en casa y acompaña a su mamá todos los días al trabajo. Afortunadamente hay un espacio en la oficina donde ella se puede quedar. O sea, yo también soy mamá, papá para ella. Soy... En sí, tengo que trabajar para ella. O sea, hay muchas cosas que verdaderamente ella necesita. Por ejemplo, ella utiliza pañales. ¿No? Entonces tengo que... ¿De dónde se atrae? No controla la parte de service speakers. Tampoco no habla, ¿no? La rutina es la misma todos los días. Griselda llega con su hijita Mariana, se apresta a cumplir sus funciones y sus compañeros destacan su doble esfuerzo de madre y funcionaria pública. En primer lugar, felicitar a Griselda porque desempeña una labor acá como profesional. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana.